Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad